¿Qué tal amigos de Rift for Duel? Estamos con el Rift for Fun con Luis Mendoza que nos viene a mostrar su deck Alteryx. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va con el deck? Muy bien, justo le acabo de hacer algunos cambios que otras cosas y he metido unas que otras cosas. Antes lo probaba con diferentes cosas como como Wing Witch, Invocate y otras cosas. Ahora he decidido cambiar todo eso gracias a Expo por el soporte de las trampas y el link. A ver, vamos a verlo. Primero lo indispensable que son tres tituliteros que son los que mueve el deck ya que esto es muy importante porque aparte te setea en una protocol y más que otras trampas y no le puedes meter ni ash. Así que es muy bueno. Otros son tres melusí que ayudan mucho para deshacerte de alguna carta molesta del oponente porque ataca directo y cuando te hace daño envía una carta al cementerio. Lo bueno de esta carta es que no destruye y cuando deja el campo y es enviado al cementerio te busca tanto al titulitero como a los otros altrues. Luego son trece dobicos. Esta carta es muy buena ya que te ayuda a deshacerte y hacer control. Sí, Kirin. Un combo muy bueno con esto es con la otra carta que viene de ataques, lo devuelves y como que lo reciclas. Y aparte cuando es enviado al cementerio recuperas una trampa, te recicla. Y juego solo un punti pedido ya que es buscable y es reciclable con el melusí y el sedubico. Ahora sigo con los cayus, una maciel. Es para sacarte bichitos. Sí, cartas molestas, por ejemplo, una rana, algo que te pueda dejar en magia y decks molestos. Vale. Luego, dos cherries. Esta es la única handtrap que llevas ahorita, ¿no? Sí, por el momento es la única handtrap que llevo, pero más adelante le metería a Shiloh y esas cosas así. Ah, no hay un reprint. Claro. Ahora voy con las mágicas. Son dos potos dualities. Este es para que te venga siempre en el monstruo, ¿no? Claro, para arreglar mi mano ya que yo casi... Es difícil hacer special en los primeros turnos. Y para arreglar más que nada la mano. Son un glamber, ya que llevo los cayus. El único reset, ¿no? Sí, el único reset. No hay parragui todavía. No, todavía. Es como la versión económica. Está bien, parragui for fun, por eso. Son dos Cosmic Cyclone para deshacerse de cosas molestas. ¿Tú en Twister no preferirías para botar una trampa y hacer combo de regresar o algo así? No, es que me conviene con mi Cyclone ya que me conviene tener cartas en manos del arquetipo para poder reciclarlas. Y luego, tres Skate Cops para poder bajar, borreloj, topologic y cosas así, deshacerme de cosas grandes del oponente. Va. Luego, dos Minecraft. Ah, como tú juegas, va contra Evelyn, ¿no? Sí, es muy bueno contra Evelyn y Match, aparte contra Dex que busca mucho. Va. Dos anti-spell. Además que yo no juego muchas mágicas. Este, me ayuda a lentear y hacer un poco de control al oponente. Ahora, tres Manifestation. ¿De Reborn? Sí, estos son como un Call of the Hunter, pero para el arquetipo. Son las trampas que salieron en el Expo. Aparte de resucitar y hacer Special un Altergeist, cuando está en el cementerio lo puedo remover y agrego una trampa. Ahora, el motor del deck, que es Protocol. Esta carta es una de las mejores porque evita que te puedan negar cosas del deck. Por ejemplo, un Strike, Veilers y cosas así. Ya. Dos camuflajes. Es muy bueno porque te ayuda a hacer un poco de control y además que evita destrucción removiéndose del cementerio. Solo juego una alteración personal por el momento porque aún no sale Multifaker, ya que esta carta me ayuda a arreglar manos muertas para arreglar monstruos como Pitritero, cuando necesite que seas menos psiqui y se lo ubico. Dos Torrential, porque al tener este camuflaje en cementerio, puedo activarlo sin problemas y salgo a mis monstruos removiéndolo. Va. Un Judgement. Un Warning para negar cualquier cosa, los Unmundo o cosas que puedan ser muy molestas. Un Skill Drain. Esta carta... No te afecta, creo, ¿no? No, es muy buena con Protocol, ya que Protocol ayuda a que la activación y efectos de cartas altas que no puedan ser negadas. Y esto juega muy bien con el deck. Y además de ser un poco inesperado para el oponente. Una Tormenta Fuerte de Polvo, ya que juego ante Spell y ayuda mucho. Es muy situacional y es muy buena carta. Y un Imperial Order porque juego muy pocas mágicas y siempre ayuda a hacer un poco de control. Va. ¿Y el Extradick? El Extradick. Ahora lo que sigue son... Oye, que tienes que cambiar mi casa, ¿eh? Son tres gestia. Esta carta es muy buena, ya que gana ataque al monstruo linkeado, Altergeist. Además de negar activación de carta mágica y trampa. Y lo mejor que te hace un plus de que cuando es enviado al cementerio... Te agrega. Te agrega una trampa. El otro monstruo del Arquetipo, que muy pocas veces lo bajo porque te pide Slink 3. Es que te ayuda a ser especial y un monstruo que siempre... Que puedes necesitar. Lo indispensable de... Un Proxy. Para el combo Borrelo. Claro. Dos links Spider y un Missus. Vale. Más para el Borrelo y para el Topo Lawyer. Para limpiar campo, para agregar un monstruo del oponente que te esté molestando mucho y para hacer un poco de control. Vale. Ahora un poco, y además un poco, Tatsunoko, TC Wonder Magillan y Geraldo of Half-Light. Ya que juego el Melusik, que es level 1. Juego, se la ubico y también Melusik. Pero este no puede bajar si no es contigi. ¿No? Sí. Claro, listando listo para las Cherries también, pues. Le puedo dar comidita. Lo que sí es comidita para las Cherries es esto para los Cyberangels y esto para algunos decks situacionales. Y es que estas cartas pueden ser para el público, antes de que se mueran. Las cartas estas de acá pueden ser target para Cherry porque el deck no juega mucho el Stray. Exacto. Todas estas 5 cartas pueden meter cualquier carta para Cherries. Acá en este caso él lo hace porque juega en torneos donde abundan el Geraldo, el Burninavis y el Todality. Acá estás quince horas. Sí. No te preocupes. Gracias Luis. Antes de acabar, saludos. Un saludo para Carloncho, para la tienda, para ti, Juanjo, para mis amigos, para Pony. Para Pony en Chazubias que estamos viviendo. Para Gio, para Jeffers hoy, para mis patas. Vale, gracias Luis. Felicitaciones y que sigas mejorando.